El equipo Orgullo Antioqueño que patrocina Aguardiente Antioqueño y DEA Lotería de Medellín en Deportes Antioquia finalizó con éxito esta concentración que se realizó durante toda la semana en el municipio de Guatapé al oriente del departamento de Antioquia y que fue planeada por el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Jaime Vélez. En esta última jornada el grupo aprovechó para hacer un largo entrenamiento saliendo de Guatapé hacia Marinilla autopista Bogotá-Medellín hasta San Luis y regreso a la capital del departamento de Antioquia un total de 190 kilómetros donde los pedalistas pues se mostraron muy animados luego de una semana bastante productiva donde hubo integración, trabajos específicos, charlas, encuentro con patrocinadores así que exitoso fue esta semana para el grupo que ya piensa en el inicio de la temporada que será en la vuelta al departamento del Tolima el próximo 19 de febrero. Gracias. ¿El equipo Orgullo Antioqueño pues hace un balance de lo que fue esta semana de concentración en Guatapé? Hombre no, un balance bastante positivo para el equipo donde nos integramos, donde entrenamos y ejecutamos puntos de la preparación bastante importantes y donde definimos asuntos bastante relevantes en lo que tienen que ver con la ejecución del calendario 2014. ¿Cómo vio a sus compañeros? Muy motivados, con muchas ganas de correr, de arrancar la temporada y obtener los mejores resultados para nuestro equipo de la Guardiante Antioqueño de Lotería de Medellín IDEA. ¿Este año estrenando uniformes, cascos? Sí, muy motivados con todo el material del equipo, con la marca de bicicletas Giant, con el nuevo proveedor de uniformes Industria Suárez y bueno, con nuestros cascos y gafas que también los distribuye Isandina, estamos completamente satisfechos y esperamos hacer una muy buena temporada con toda esta indumentaria. ¿Cuál es el objetivo del primer semestre? Básicamente figurar y estar en el podio lo más posible en todas las diferentes competencias que habrán, principalmente en los campeonatos nacionales de ruta y en la Vuelta a Antioquia para luego afrontar la segunda parte del semestre donde están las dos carreras más importantes. ¿Cómo está su nivel físico? Bastante bien, hemos hecho un acondicionamiento, una preparación física bastante fuerte, bastante buena. Luego hemos hecho kilómetros que nos ponen, digamos, a punto para iniciar lo que será la Vuelta a Tolima en este mes de febrero. Gabriel Jaime Vélez, director técnico del equipo Orgullo Antioqueño, ¿Hace un balance de esta semana de concentración previa al comienzo de la temporada? Sí, yo creo que ha sido una semana de trabajo muy fructífera, muy importante para el equipo porque se ha desarrollado el plan de trabajo como se venía haciendo, pero ya con todo el grupo junto donde se pudo entrenar toda la semana y ir mirando el nivel de cada uno de los muchachos. Importante porque hubo mucha integración, se compartió con todo el grupo, tantos ciclistas, auxiliares, todo el cuerpo de trabajo. Importante porque al tener todo el grupo junto se pudo sincronizar y organizar todas las partes de material, la bicicleta de cada uno de los muchachos, uniformes, charlas de cómo se va a trabajar en el año, cómo va a ser el calendario. O sea que yo creo que nos vamos de aquí muy contentos y con mucha motivación por parte de los muchachos que es lo más importante. ¿Y cómo vio el grupo? Bien, bien. Es el grupo que ha hecho una muy buena preparación general y da ilusión de que vamos a hacer una muy buena temporada. Los patrocinadores también han estado muy juntos al equipo. Sí, sí. Ellos aprovecharon que estábamos aquí todos y nos visitaron cada uno de ellos a compartir con los muchachos, a darles ánimo, a darles la confianza de que tienen el apoyo de cada una de las empresas y eso fue otro punto importantísimo porque ellos se sienten muy motivados por el gran apoyo que da cada uno de las empresas. Teniendo en cuenta que el calendario está tan fraccionado, ¿cuál es el objetivo del equipo en el primer semestre? Sí, nosotros primer semestre, básicamente hasta mayo vamos a tope, como se dice, vamos a buscar las carreras y ya después de mayo bajaremos la carga y pensando ya en Vuelta a Colombia y Clásico. Por ahora pensamos en el primer semestre no más.